Yo quiero agradecer a todos los vascos que han confiado en el Partido Popular desde aquí del País Vasco, porque esos votos han puesto ese granito de arena para que el Partido Popular haya ganado las elecciones en España. Sin duda alguna, lo más importante, cuando van a preguntar la decepción, por supuesto que hay una decepción por no haber conseguido ese escaño, pero no solo el 17, porque hemos querido conseguir muchos más escaños en el Partido Popular. Cuando uno está en política, lo importante son las siglas. El Partido Popular, es verdad, ha bajado en escaños, pero ha ganado las elecciones. El Partido Socialista ha bajado en escaños y ha perdido las elecciones. Entonces, nosotros aquí aunamos fuerzas para, precisamente, como les decía la presidenta Arantxa Quiroga, conseguir el objetivo. El objetivo era ganar las elecciones en España, ese objetivo está conseguido. Y a partir de ahora, sin duda alguna, habrá que hacer también las valoraciones desde la reflexión, los próximos días, y que cada uno, desde nuestros ámbitos, también, lógicamente, las haremos. Pero, insisto, el Partido Popular es un gran partido. El Partido Popular son millones de personas que han votado a este partido en España y en Europa. Como bien también recordaba la presidenta del Partido Popular, somos los ganadores de las elecciones en Europa y aquí en España. Es importante que un gobierno, porque ha habido mucho castigo a los gobiernos en Europa que están regentando en estos momentos el gobierno, y solo en Alemania y en España ha ganado el Partido Popular. Y, por lo tanto, a partir de ahora, seguir trabajando por estas siglas y a centrarnos en los próximos comicios municipales, forales, las generales, para que el Partido Popular siga ganando en este país. Gracias.